Bienvenidos a la tercera y última parte de esta banda sonora de Brain Heart Espero que la estéis disfrutando tanto como yo The Leggen Spritz es la música que suena Es cuando quieren que pase rápido el tiempo Se están organizando para combatir William Wallace se reúne con otros del pueblo Y van buscando apoyos Y van por las montañas Aparece ahí y aparece, si no recuerdo mal No sé si antes de la batalla O en alguna escena de estas de acción Es una adaptación igual que el resto de las canciones que he hecho Y deciros también que es una de las más bonitas Es un 6x8 Y eso nos ayuda ya que se asemeja a la muñeira Sin embargo, no tiene una estructura al uso Sí que repite algunas cosas Pero no tiene una primera parte y segunda parte diferenciadas O tan diferenciadas como estamos acostumbrados Es decir, no repite ninguna parte Yo lo he cortado en un momento Que considero que más o menos es donde hace la diferencia Entre primera y segunda parte Pero seguramente que vosotros igual decís Jo, pues un compás más se podría haber añadido a la primera O al revés, un compás menos Simplemente la he dividido ahí para aprenderla No tiene ningún otro fin esa división Simplemente aprender la canción No tiene ningún otro fin esa división Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y terminamos la frase del Do al La. Volvemos a juntar. Acordaos que este Fa es cortito, no es largo. Ahora vamos a hacer la misma frase pero va a cambiar justo después de los Do. Igual que esta, en vez de ir a un La, vamos a hacer otra nota. Vamos a hacer un picado para unir. Y aquí sería donde cambia. Vamos a volver a hacer un picado. Y atención aquí al Si bemol. Vamos a juntar desde el Do. Y ahora lo último. Y no, no termina aquí. Nos falta un compás más. Pero vamos a hacer hasta ahí. Acordaos también que esta última nota es una corchea. Y vamos con el último compás. Del Si bemol vamos al Re agudo. Lo cogemos desde el Re agudo. Lo cogemos desde el Re agudo. Y ahí ya se terminaría. Último compás. Y ahora, si tenemos esto más o menos claro, vamos a intentar juntarlo desde ese Do que hemos repetido antes. Voy despacio para que puedas tocar conmigo. Lo mismo, el Fa es corto. Son todas las notas iguales en este fragmento. Son todo corcheas. Y eso también dificulta como lo hemos visto en otras canciones. Y un pequeño apunte. Si te cuesta hacer esto, es normal. Utiliza terceras y segundas. Pero no en el orden que estamos habituados a utilizarlas. Es decir, sí que hace una escala de terceras ascendente. En el Fa, La, Do. Pero parte del Mi. Y luego al bajar hace Si, La, Fa, Mi. O sea, Si, La, Fa, Mi. Si, La son segundas. La, Fa es una tercera. Y Fa, Mi es una segunda otra vez. Y no estamos tan acostumbrados a hacer esas series así combinadas. Sí que estamos acostumbrados a hacer terceras o segundas. Pero combinándolas en este aspecto. Lo que parece que va a hacer un arpegio y luego no lo es. Cuidadito con eso. Repítelo mucho y despacio. Para que te salga bien. Vamos a coger primero desde el Do. Y luego lo unimos con lo anterior. Ahora vamos a unirlo con lo anterior. Desde el comienzo, desde esta frase del Fa, con picado. Ya tenemos dos frases. Prácticalas porque tienen su trabajo. Ahora a continuación lo que va a hacer es repetir la primera frase que ya sabíamos. Frase primera, segunda, primera. Y luego va a hacer una variación como la tercera frase. Vamos a tocar la que ya no sabemos para recordarla. Y voy a continuar y cuando cambie. Vale, y aquí ya cambiaría. Es la última frase de la primera parte. Y hemos terminado en un La y vamos a hacer otro batimento. O un picado. Ahora la vuelvo a repetir. A mí me suena mejor con picado. Pero si veis que es muy complicado le podéis hacer un batimento. Lo único que no da tanta sensación de corte. Una escala. Hemos terminado en el Sol. Vamos al Do. Y la única nota que se repite es el Si bemol. Vamos a juntar hasta ahí. Eso es para terminar la primera parte. Hemos acabado en el Sol. La Mi, Do Do. Y luego ya vamos a concluir la primera parte ahí. Pero podría alargarse un compás más tranquilamente. Vamos a hacer esta última frase y luego tocamos todo. Ahora vamos a recordar las cuatro frases que hemos aprendido. La primera, la segunda, otra vez la primera y esta tercera. La primera, la primera. La primera, la segunda. La segunda, la segunda. La segunda, la primera. La segunda, la segunda. Si os acordáis lo hemos dejado en un do Y vamos a hacer lo siguiente que continúa picando Lo del do vamos al si grave Vamos a coger el último compás de la parte anterior Y ahora Atención a esta nota porque es más larga Y de una vez que hagamos el re ya son todas corcheas otra vez Vamos a ir hasta ahí Y la siguiente Como veis Juega con estas notas y va a seguir jugando durante un tiempo Vamos a repetir hasta aquí Y seguimos Como veis está ahí un poco juguetón Y seguimos Juntamos lo último Y seguimos que nos quedan dos cositas Del fa al re agudo Ese do y ese fa son negras con puntillo Luego se vuelve a repetir parte de esta idea Pero vamos a repetir hasta aquí Desde el do agudo Y ahora vamos a ir otra vez a este do agudo Pero largo Y aquí ya cambia Es lo único que mantiene Y como cambia vamos a hacer Un picado para empezar La siguiente frase Seguimos Seguimos Cuidado con esto Que al igual que pasaba en la primera parte Teníamos ese fragmento más complicado Considero que de la segunda Esto es también lo más complicado que tiene La re Vamos a volver a repetir Vamos a volver a repetir Y ahora vamos a juntar Desde el fa con picado Seguimos Y antes de seguir Vamos a retomar Desde el do agudo Que es largo Pero el segundo que hacemos Y os aconsejo Como muchas veces Antes de seguir Repetid estas dos frases Lo que viene ahora No es difícil Pero es conveniente hacerlo Volvemos al la Y ahora Y ahora aquí Vienen unas nalgas con puntillo Juntamos Juntamos desde el la Y lo último Hacemos otra vez Hacemos otra vez el final Y vamos a juntar desde el la Y ahí estaría lo que hemos considerado Segunda parte Vamos a tocar todo Y voy a ir despacio Para que puedas tocar conmigo Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Con este vídeo doy por concluida la saga de Braveheart. Espero que si eres fan de la peli toques estas canciones que seguro que te gustan mucho. ¡Agur! ¡Gracias!